Hola, soy Luce Rubio con el Condado de Doña Ana. Gracias por acompañarnos para este resumen de la semana. Hoy es 21 de febrero. El Programa de Esterilización y Castración, o Spey & Neuter Action Program, vio un incremento del 50% en cirugías con el apoyo del Condado. El Condado de Doña Ana aumentó la financiación en agosto para proporcionar cirugías gratuitas de esterilización y castración para perros y gatos domésticos que pertenecen a residentes del Condado en áreas rurales o no incorporadas. Y está funcionando. En el 2018, el Programa SNAP facilitó 1,325 cirugías y en el 2019, un total de 1,994, cerca de un 50% más. Operar a las mascotas ayuda a controlar su sobrepoblación. Por ejemplo, en el 2019, los oficiales de control de animales del Condado recogieron 1,721 perros y 884 gatos. Para más información sobre el Programa SNAP, por favor llame al 575-524-9265. La oficina de las Sheriffs del Condado, DASO por sus siglas en inglés, muestra amor a la comunidad con el programa Amigos de DASO. DASO lanzó un nuevo programa para asegurar que personas de la tercera edad en el Condado tienen una presencia consistente cuando la necesitan. Amigos de DASO asigna oficiales diputados a personas mayores de la comunidad que están experimentando discapacidades a corto plazo o que no tienen alguien cerca que los visite con frecuencia. Aplicaciones para el Programa Amigos de DASO están disponibles en la sede principal 845 North Motel Boulevard o online en www.godaso.org. La secretaria del Condado, Amanda López Asken, hospedará café con la secretaria y proveerá información sobre las elecciones primarias del 2020 en junio. Ella estará en el Mercado Vintage 300 North Main Street a las 9 de la mañana el jueves 27 de febrero. Para más información, consulte nuestra página Facebook o llame al 575-647-7428. El Departamento de Control de Animales y la Aplicación de Códigos del Condado de Doña Ana visitará el área de Benino este sábado 22 de febrero. Ayude a limpiar las carreteras y los espacios públicos en el Día de Limpieza con Carlos o Clean Up with Carlos Day. Para más información, llame al Departamento de Control de Animales y Códigos del Condado de Doña Ana al 575-525-8846. Y nuestra mascota de la semana es Gumby, listo y disponible para adopción en el Centro de Servicios para Animales del Valle de Mesilla. Puede encontrar a Gumby en 3551 Batán Memorial West entre semana del mediodía a las 6 de la tarde y los fines de semana del mediodía hasta las 5 de la tarde. Para más información, visítenos en nuestro website doñaanacounty.org o síganos en nuestras redes sociales por medio de Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube y Twitter.